ZOMBIE APOCALYPSE Muy buenas, ¿qué hay people? Estamos aquí en Mobile Legends Y no sé qué tal me escucharé Porque no estoy grabando desde el mismo lugar Donde grabo siempre, o sea, no estoy en mi cuarto Espero que me escuchen bien Espero que me escuchen bien, sí Bueno, a ver, porque a ver Estoy tratando de que la gente no estorbe Bueno, ¿qué vamos a hacer en este vídeo? Vamos a jugar un gameplay y vamos a hacer una compra Ustedes saben que me encanta, me encanta Hacer vídeos cuando compro algo en este juego Porque a diferencia de otros juegos Me siento bien cuando compro algo acá O sea, entonces vamos a venir Vamos a comprar esta apariencia Que está dando mucho de qué hablar Yo aviso que no soy Mayneudora No sé usarla para nada Pero me gusta mucho La estética del cine la verdad que está genial Totalmente genial Me dijeron por ahí que te da un marco O sea que eso también está genial Y otra cosilla que me terminó de convencer Es que hay reto de jugar tres partidas con Mago Entonces, y aparte no es tanto La verdad que 524 diamantes Para hacer una skin que en teoría No vamos a volver a conseguir nunca más Porque eso es lo que se supone Le vamos a tomar un screenshot ahí De espaldita Le tuve que haber tomado uno cuando hacía Cuando hacía eso Ya no lo va a volver a hacer, ¿no? Ahí Bueno, vamos a darle aquí a la siguiente Y nos vamos a ir rápidamente a jugar una partida con ella A ver qué tal me va Vamos a ir solo Q O no O podría regresar No sé si Lucas carraba a venir Vamos a ver Vamos a invitarlo Le vamos a dar unos segundillos Casi siempre viene O no Bueno, voy a ir la verdad Porque estoy en un sitio público Y no sé qué tanto O qué tan loco me veré Hablándole al móvil No, pero bueno Entonces vamos a jugar una partida Tratar de hacer lo más rápido posible Más que nada Como para ver a la muñeca Y ver qué tal Qué tal Si es que en teoría cambia el color de las habilidades Y tal O cambia las habilidades en sí No sé Y bueno Ah, y el marco Ah, y el marco ya me lo equiparon Me lo auto equiparon Genial O sea, es muy chulo Ese marco Vamos No es que sea de los mejores marcos que hay Vamos a subirlo un poquito A lo menos esto Ahí No vamos a escuchar obviamente Ningún Legendary Porque Porque obviamente Soy malísimo Con esta muñeca Es más Tengo una leve idea De lo que hacen los poderes Muy leve idea Y Quiere ser de emblemas físicos No, mi hija Ser de emblemas mágicos Y nos vamos a poner Que no sé No sé qué llevan los magos Bueno, voy a dejar con ejecución Y Bueno, vemos que ya tenía una build Una build No sé En qué momento habré hecho una build La verdad De esta muñeca Pero Pero bueno Vamos a ponerle que nosotros Vamos a la línea media Y Por suerte no ha tardado La verdad Mucho en emparejar Así que no No hace falta que haga Cortes Ni nada Yo no sé si ese gatito Me acompañará En toda la partida Estaría la verdad Absolutamente genial Me acompaña en toda la partida Tiene incluso en las patitas Mucho no se aprecia Y cuando estemos jugando Menos se va a apreciar Pero tiene como uñitas En la patita Esto da una deudora en Michi Ahí podemos Salimos ahí Con nuestra skin limitada Lo peor es que seguramente La voy a banquear Y la típica La típica Que me van a poner ahí Como Como ¿Cómo es que ponen? Siempre cuando tenés skin Ponen así como pura skin O algo así O si ahora resulta Que no puedo comprar Cosas en el juego Qué mal Pero bueno Ya les aviso Que soy manco Soy manco O sea No El único mago Que sé usar Hasta por ahí No más Es Gord Y porque Y porque sus habilidades Pegan de lejos Y cuando me tocan En el coliseo Me lo pillo Porque aparte La ulti en el coliseo Aplica horrores Pero bueno Vamos a ver acá Vamos a tratar Que no sea un video De más de 20 minutos Porque la verdad Estoy en casa Y no me apetece Pasar 20 minutos acá Y que la gente me vea Como un subnormal Hablándole al móvil ¿No? La gente debe pensar ¿Qué está haciendo este muchacho? Vamos A por cierto Tenemos a Gord Tenemos a dos magos Sí En serio El hicieron doble magos Y ellos tienen un hardware Así que bueno Vamos a ver Ya podemos ver Que está chula Desde acá se ve chula Vamos a... Ah, estoy en la mierda La segunda habilidad No sé ni por qué Pero bueno Vamos a comprar Vamos a comprar el item De jungla Yo esto No sé si esta mina Servirá para jungla Pero yo eso lo hago En todas En todos los 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 jugadores Que uso Entonces Podemos ver que tiene Bastante rango igual Así que vamos a ver Que podemos hacer Vamos a arrancar Uy Tenemos ahí El Harry ahí A tope Ya arrancaron ahí Tocándome los Los cojones Nadie vino a ayudarme Me parece que tuve que haber elegido La otra habilidad Si Porque esta no Esta no creo que ha ganado Vamos a ver Antes De seguir con Con el plan De la jungla Y tal Que no sé Yo creo que Esta muñeca No va a pasar A jungla Pero bueno Vamos a venir aquí Vamos a llenarlo De poder Ah, el segundo Es el que estunea Bueno, no sé Porque yo sé Que tiene un poder Que estunea Pero bueno Venimos acá A robarnos la jungla Tranquilamente Estamos acá Haciendo la nuestra Boom Bien Nos robamos un poder de jungla Nos vamos Y creo que me voy a terminar Comprando directamente Primero el item de jungla Y automáticamente El item de maná Porque veo que Como Uy Tuve que haber Subido el primero Me quedé corto Fue mala mía Fue mala mía Pero bueno Acá ya matamos a estos Ahí Perfecto Tenemos el item De De jungla Vamos a comprar ahora El item de maná Y esto va tranquilo Y lo que me parece Extraño Es que la conexión Vaya bien Porque no estoy Estoy con un wifi De esos Gratuitos Uy, 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 uy Espera, mejor Espera Yo te los tuneo Y Matalo, matalo, matalo Matalo, hijo Mirá con la vida Que quedó Yo creo que puedo pegarlo Es porque no le tiré La ejecución Me quedé corto Ahí está Correlo, correlo Correlo Le tiramos la ejecución Ya no me puedo creer Bueno, no importa No importa No importa Fue mala Fue mala Si Si le hubiese tirado La ejecución Lo mataba Porque fue una mala mía Ahí Bueno, pensé que me había robado El bujo Pero no Tenemos la ulti Y vemos que Tenemos muy poca maná Algo me dice Que voy a necesitar Un segundo item De regeneración De maná Más o menos Ahí Para que se vaya Notando un poco No sabría Decir la verdad Si la voz cambió Se supone Que la voz Tiene que cambiar O no Eso es solamente Con las épicas Yo la voz Se la escucho igual Bueno Ahí viene Harley Nos vamos a ir Porque Harley Tiene toda la vida Nosotros no Voy a botar aquí Un poquito Vamos a humillar Un poco Si no me equivoco La ulti es la que marca Marca y tira el rayo grande Tal vez me esté equivocando Como digo Y reitero No 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 sé casi nada De esta muchacha Me sorprendería Si matamos a uno En la que va de la partida Igual creo que Por lo menos Vamos a 0-1 No, digo Por lo menos Porque habitualmente Suelen Suelen tocarme Equipos Muy malos O sea Eso es un show Con retribución Bien Eh Suelen tocarme Equipos muy malos Cuando voy solo Q Y Como que Bueno En realidad La idea era Mostrar la muñeca Que de hecho Yo Tendría que probarla Luego O sea La udra normal O por ahí Si alguno de ustedes Ha usado la udra normal Sabe Más o menos Este La diferencia Yo sinceramente No le noto La diferencia Nos comimos la ulti Ahí en toda la cara Pero como también Somos magos Dudo que nos salga mucho Pero los poderes Por ahí se ven Un poco más azules De lo que yo Recuerdo Que es la La udra normal Pero bueno Vamos ya Podrías terminar de morirte No No te salgas Del rango Bueno Alcance a matarlo Alcance a matarlo Si yo creo que la gente Debe estar diciendo Una udra Haciendo jungla Pero es que es la forma En la que se jugar O sea Siempre hago jungla Porque yo soy así como Unmine Asesinos ¿No? Entonces Pues normal Yo creo que sí Que en realidad Aunque ya perdimos una torre Me volvía a comer la ulti En toda la cara Venga mijo Lo que sí voy viendo Es que ya perdimos una torre Y estamos un poquito En la mierda Pero es Es más de lo mismo De lo que siempre me pasa O sea Que en realidad No No hay que ponerse ahí De los pelos A ver Es que yo Yo jamás en la vida Voy a matar a este Harley O sea Jamás Por más que tenga más nivel No lo voy a matar Primero y principal Porque Harley es mejor Y me está Pero Sentate ahí un cachito Quédate quieto Quédese quieto mijo Él tiene dash aparte No 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 hay chance No hay chance Bueno Aunque algo le saqué Algo Que raro Que no se va con el dash ¿No? Se iba Se iba caminando A no ser de que Voy a tratar de Noquearlo A ver Vamos a tratar de De noquearlo Poder Al tope Le pegamos Ahí Ejecución Hijo Y se me volvió a escapar A nada Y se me volvió a escapar A nada Fue un buen plan Fue un buen plan Tal vez si hubiese pegadole La ulti por ejemplo Soy todo sugnormal La ulti No se por qué No le tiré la ulti Cosas de la vida Cuando alguien No sabe usar A una maga No es Si si Capaz que si le hubiese tirado La ulti Lo mataba No se me volvió a escapar Y se me volvió a escapar Tratando de subir un poco Igual algo me dice Que cuando esté Bien fediada Va a pegar Horores Porque Bueno O tal vez Debe ser Porque yo recuerdo Cuando Soul Usaba Cuando Soul La usaba Era cuestión De que Me volvió a comer La ulti Toda la cara Y ese Argus No se que espera Para salir Vamos macho Que querés Que me termine Ahí está Bien Mira No llego a estuñértelo Ni de chiste Podrías tanquearlo Un pelín No O sea Yo soy el que no tiene vida Pero bueno Y soy un mago Encima Pero bueno Vamos a ir a curarnos Porque ya la verdad Que estar así Jugando con la vida Lo mato Lo mato Mira lo mato Y ustedes quejándose Del pobre Argus Bueno Ja 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 Vamos a reja Ja 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 Bueno Vamos a Che Veamos que Ah no Claro Tenía Bueno Aún así Se mueve Bastante rápido Yo creo que voy a cambiar Y voy a venir aquí Bueno Que no se quiere Comer el bufo ¿No? Comemos el bufo Y voy a ir directamente Abajo Porque ya veo Que en el medio No tengo mucho que hacer La verdad Contra otro Harley Voy a terminar A comernos este Uy No se que tanto Tente que hacer Si lo mataron Al gorro Bien No 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 Vení vení No te salgas No te salgas No te salgas Ya se que el cura No faltará el que me diga Víctor Te están tirando la torre Y todo haciendo jungla Pero Bien 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 ¿No lo marcaba el último? Ahí está Puesto Ahí, ahí, ahí Se mataron Ah, al Argus Lo mataron Que carajo Estaba en el modo último Lo mataron Bueno Así que ni asistencia Me llevé Pero por lo menos Asusté acá en la línea ¿No? Aquí tenemos este item Perfecto Si no me equivoco Me quitó una relación 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 De buena Uy, el monillo Estaba ahí Uy, el Harley también Oh por Dios Hay que escapar Entro en pánico Entro en pánico Volvé Argus Ah, pensaron que me iba a ir Pero niña Vamos para acá Esperamos que venga el Argus Vale, mijo Me saco unas selfies Mientras Eso acabo de notar Que no tengo el No, 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 no Pero por qué la violencia Pero por qué la violencia Objetivo no va a llegar Como que objetivo no Ay Miren, eh Pude haber sido yo Quien lo mató Pero bueno Me llegó una asistencia Y por lo menos Es la primera vez Que me amara Igual no sé por qué Yo me la veo perdida Esta partida No solamente me la veo perdida Sino que veo que es una Esta partida Que va a durar como Veinte minutos Ahí está El Argus entró Bien El Argus entró En modo ulti En el momento justo Exacto Está tope ahí Dando espadazos Bueno, igual Voy a ver si puedo Kunglear un poquito más Voy a abusar De la jungla Un poquito más A ver si ya puedo Subir un poquito más No, o sea En la que me compra el libro No, porque creo que Esta Will tiene el libro Yo me estoy asustando Y esta Will no tiene el libro Qué raro Qué raro Porque el libro Es para reducción De enfriamiento No Ay Joder Tira el poder Aunque no le impacte a nada Qué carajo Quería robar la jungla Pero en buen plan O sea Robar la jungla Sí, en buen plan Vamos Termina De morirte Vamos Uy Y me robó El coso ¿No? Con discreción Hola Doña Nana Venga Venga Pero espere No La ulti Ahí Tirale la ulti Macho Despertate LOL Bueno Otra asistencia No me quejo Sinceramente Pensé que la ulti La iba a muerta Yo creo que voy a Voy a vaquear Porque Tenemos un Jison Sin En el otro equipo Y cuando tenés uno En el otro equipo No es de Dios Andar con poca vida La verdad Porque en la que La ulti te agarre Ese gordo Está feca O está ahí Haciendo El payaso Acá tampoco Tenemos mucho que hacer Sinceramente Si pudiese pasar Para el otro lado Ahí Se regaló Se regaló Y nos dio la muerte A las otras Que lindo Bueno Matamos uno O entre comillas Matamos uno Podría decir A ver Podemos hacer por aquí Quedo que no manito Con la jungla No Bueno Tampoco ni quería Lo siento mucho Si está Alguien está viendo Y es Maindeudora Y dice Pero que carajo Está haciendo Tick tap No lo sé macho Lo mismo me pregunto yo Hola Hola señor Jison Si Joder Siento que este También tenía dash Todo el mundo Tiene dash Ahora bueno Vete Se está preparando Para pegarnos Un poderazo Nuestro 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 Uy No 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 Se puso fea Yo lo siento mucho Por el que estaba ahí Pero Ahí no No si capaz Que matamos ahí No 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 Me metí Me metí en la boca Del lobo No no Fue una buena Lo vi con poca vida Y dije Ay El arbus está ahí En plena batalla Pero bueno Resulta que yo no soy Inmortal Me sienta mal La verdad Aportar tan poco Al equipo Por Dios Que mal Yo siempre soy El que sale MVP Pobre Ahí quedó mi autora Tirada Con su trajecito De gata Bueno Esto yo no sé Que tanto más va a durar La verdad Porque Bueno Aunque tiramos todo Tiramos todo Eso cuando pasó Eso cuando pasó Bueno Nos quedan tres niveles Ya Y Estamos en nivel 15 Vamos a tratar De aportar un poco más Que en realidad A mi me gustaría Uy Esa milla está en la mierda Me moví Me moví un poco A ver Que pasa Que pasa acá Que pasa con estos monos La ulti como que no cayó ¿No? Me parece a mi O estoy viendo mal Pero me parece que no cayó También Más gato De lo que ya soy Yo creo que tiramos Estas dos ¿Eh? No Solo teníamos uno Ahí vino el show Los minions Están súper lejos Por Dios Apuren Uy Ustedes Yo me manejo Con este Con este mono ¿No? O sea Me Ay Espero que se le cargue El poder Y encima No llego a tirar Con ese mono Yo me manejo El que no actúa Como un bot Es el mono Real Porque los otros Hacen Hacen payasadas La verdad No es porque sea Un mono ¿Cómo está? ¿Qué hay? Ay, ay, ay Me quedé solo Me quedé solo Me quedé solo Me tengo que ir Recordé que me tenía que ir El Gord El Gord El Gord tenía toda la vida Y vacío Y ese Y ese panda Ni me vio Ese panda Pasó ahora Lo vio Pero el Gord Tenía toda la vida Y vacío ¿Qué carajo? Bueno Pude haberse ido Porque estaban Todos los minions Ahí Pero Pero estábamos ahí ¿No? O sea Podrías haberle pegado Un poco No sé Bueno Debe ser que yo Por ahí juego Mucho más arriesgado Y Y como siempre Voy con Lancelot ¿No? O con Moscou Que voy ahí Haciendo daño A tope Pero bueno Vamos a ver Que pasa De todas formas Vamos muy bien Rebuntamos bastante Pero Vamos a poder A ver Aún así Claro Es que estoy nivel 13 Y aún así El daño No me convence Pero claro Yo lo estoy comparando Con otros héroes Y la verdad Que no El daño Es muy poco Y aún así Tenemos un error Dejame tirar la ulti Aunque sea Antes de morirme Déjame tirar la ulti Bueno Tiro la ulti Tiro la ulti Por lo menos Mi granito de arena Lo aporte Bien 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 Vamos mejorando Voy a checar de vuelta Esta Esta will Porque que tengo ahora El cristal No entiendo Por que no tengo el libro Pero en función de afirmamiento Me parece que en todos los magos Tiene que ir Pero bueno Por alguna razón La habré armado así Me la habré copiado de alguien O algo Bueno Vamos a ver Que pasa Uy miren Tenemos una buena cantidad De niños Pegándole a su núcleo Y el único Que se avispó Es el panda Todos los otros Se siguieron quedando acá Bueno Todos los otros Me refiero al mono Al moniencio Ese Zun Creo que se llama el mono Creo que se llama Zun El gorde ese Se va a comer un reporte Miren que yo no soy de reportar Mentira Vivo reportando Vivo reportando A los afgan Porque no se que hace Sinceramente No se que hace Es como que Es capaz de mi comprensión Yo creo que vamos a ir Limpiando acá Para cuando a nuestro equipo Se le ocurra Atacar Por lo menos Acá va a estar limpio Y de paso Ya voy juntando Uy me dio un lagazo ahí No papa no No Quedate ahí Quedate ahí mijito Corre gord Haz algo por tu vida Que carajo La cantidad de vida Ay justo Tire la curación La cantidad de vida Que me sacó Esa flechazo Uy le sacó Esa lo mismo No llego 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 Pero será que cada vez Que vaqueo Veo a alguien Acá Haciendo nada Parado ahí Increíble Uy lo congelé Justo donde está la torre Tiene a revivir Tiene a revivir No se vayan Que tiene a revivir Desde lejos Se le ve Bien Bien Cambio de plan Cambio de plan Encima es eso El Harley se va a quedar atrás De toda la manada De monos Para que uno no le pegue Pará pará Tranquilo macho Siéntese un cachito Por dios Esto me estresa Vamos a ir Ahí está Eso quería subir Al nivel que nos faltaba Ahí está No se que hace el show Ahí arriba Yo no se porque No atacan todos juntos Está bien Obviamente Cada uno está por su cuenta Pero me parece que Recién atacamos todos juntos Saben lo que es Juego negativo No No se a quien se lo estará diciendo Pero suelo yo reportar Por eso Quien fue el Argus Espero que no me lo diga a mi Porque yo le tiré los poderes Ahí Hice lo que más pude Ahí tiramos Un rayito Es todo bueno Que tire teléfonos Vamos a ver Si aprovechamos Que están allá Con la milla Y todos juegan con la milla Y tiramos esta torre A no costar a Nana Salga señora Nana Aléjese What's up Ay si tuviese la Si tuviese la puta ejecución Bien 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 el Gord Y ustedes hablando mal del Gord Ya bueno Voy a venir acá un poquito a curarme A curarme un pelín Y ustedes hablando mal del Gord Diciendo que era FK Y no se que Y lo iban a Y lo iban a reportar Gord se mandó una de cowboy ahí Tiro la ultima en el momento justo Creo que no se han percatado Que vengo por aquí No así que voy a ver como Tu 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 No se hay conocido Donde la regeneración de maná Puedo tirar Ay no 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 Ya me mata Bueno cambio de plan Cambio de plan Es hora de buscar Una hierba Que puede ser bien Esta que está aquí E irnos a la verca Porque la verdad que vamos bien Vamos bien No hace falta ir Y morir de forma innecesaria A ir Recién le tiró el reconectando A la milla Bien Así que vamos a venir Para acá arriba La verdad que es Super super De bajo nivel Esta partida Sinceramente A ver que tenemos por aquí Un zoom Que está tocando los huevos Váceos ahí Con el show Espere Espere No 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 Tranquilo Tranquilo Yo creo que es este el que El de verdad O este Ahora estoy dudando Salir Acá ves Cuando yo le noqueo a uno Y los otros no hacen nada Es porque ese era el de verdad O sea Mantén tu distancia Don mono Aparte también te das cuenta Porque le sacas mucha vida A los que no son de verdad De repente le metes Todo el hostión Lo voy a buscar otra vez Al show Está emputecido Con el show Uy ¿A dónde vas? ¿Qué carajo con la nana? Ah sí No vale Ya estaba poniéndome de los pelos Mentira esos poderes No sé ni a qué Le pegué al Lord Ah no Que el Lord va a venir a pegarme Anda que no Anda que no Voy a escapar Ahí pasó Todo muy rápido No sé qué fue lo que pasó El show El show ¿Cómo carajo llegó hasta ahí? Acá le hacemos un bucaque masivo Entre todos Se metió una hierba ¿No? Porque si no ¿Dónde estaría? Hola ¿En el show? ¿Usted pensó que yo no lo había visto? Ay no Le marqué la última a cualquiera Yo creo que me la juego Me la juego No Le pegó al otro No Se fue Se fue Se fue Se fue No me gusta a mí morir Como les digo Vamos bien No vamos a regresarnos a morir Como digo siempre La verdad que cuando no podemos Dar un buen desempeño Cuando no podemos Que no hace falta salir En VIP en todas las partidas Cuando no podemos Dar un buen desempeño En realidad Lo que más conviene Directamente es tratar De no fedear al enemigo No morir así muchas veces Por hacernos el topro ¿No? Y sobre todo entender Los rollers De cada juego De cada jugador ¿No? De cada personaje Yo como les digo No sé mucho de magos Entonces no voy a ir Mandándome como soy El amo y Dios Todopoderoso De los magos Porque ¿Por qué no? Porque claramente Voy a tener un juego deficiente Doña Milla ¿Por qué usted no viene Y se pone aquí conmigo? Aquí Porque Yo creo que Salí Pandilla Te dan una vuelta ahí Como para Ay no Ay no Ay no Corre Corre señora Milla Yo le estuneo el panda Corra Corra por su vida Señora Milla No vale la pena Quedarse ahí Mija ¿Qué haces? Bueno Aunque si podemos Toma ya Aunque si podemos Matar a uno Yo creo que lo único Que me falta son Las sangrientas Y tengo la leve impresión De que cuando me ponga Las sangrientas Me va a subir la vida Un montón Y eso me va a venir bien Vemos que ese Scarlet Está Uy Hicimos el Lord Vamos a ver que es cuando Así que yo creo que Esta partida ya está ganada Porque ahora Hacemos TF con el Lord Y listo Bien 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 Yo diría de esperar Un cachito al Lord O sea que vaya al Lord Primero En plan tanqueando Vamos a ver si podemos Agarrar a esta Nana Espere señora Coma señora Nana Y bueno Y esto está ganado ya Lo va a hacer el Lord Listo Lo hicieron los Minions Así que bueno Aquí tienen un pequeño Gameplay en el que Por suerte gané O sea No gano casi nunca Esto es algo nuevo para mí Y yo creo que me he sacado Una plata hermosa A ver ¿En serio? Continúa ¿En serio me saqué MVP Con lo poco que hice? ¿Qué carajo? Pero bueno Hasta aquí el gameplay De esta skin Espero que les guste Y bueno Ya pedirán ustedes Quien se la compró Quien no Déjenme en los comentarios Así que Pueden ver Es muy bella la verdad Así que verán pronto Más vídeos con esta muchacha Así que hasta aquí Un saludito Y los dejo con el panda